Estas viendo Chatel Aquí vamos a ver otra fotografía Está con este Guy que ya murió Y Miche, los perros ¿Quién más está reído por acá? Yo cuando era pequeño disfrazado de Chaplin Bien, muchas gracias de nuevo por la taza Me la acaban de obsequiar Bien, es un momento de consultar, me invitó a esta noche Ella es la actriz Vanessa Mendoza ¡Bravo! ¡Vanessa! 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 Entre la vida es como en España Son dos, dos veces Claro, claro, el protagonista de la película es español Entonces vengo con esas mañas Ah, ya está seteada Mira, bienvenida al programa, que bueno tenerte acá Te conocimos hace poco hoy Sí, hace poquito, sí Tanto tiempo estoy haciendo cosas, yo lo mío también Y nada Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto Claro que sí, imagínate Es muy cierto Mira Vanessa, antes de conversar, quería ponerte a prueba Hoy en el programa estoy haciendo una adivinanza Para los televidentes y quiero ver si tú aciertas Es una tontería, pero vamos a ver si tú Le estoy poniendo una fotografía Full pantalla, ¿verdad? Y tú me vas a decir de quién es la fotografía Es muy fácil, ese tipo de cosas la hacen constantemente aquí en la ventana ¿Cómo se llama? En la bomba ¿Cómo se llama la otra? La vitrina La vitrina Ok, vamos a ver entonces la fotografía ¿Dónde está? Vamos a ver ¿De quién es esa fotografía Vanessa? Vamos a ver si es cierta Tómate un tiempo, no te apresumes ¿De quién es esa fotografía? Pero es en serio Luis Está obvio eso ¿De quién es? De Kiko Bautista ¡Efectivamente! En la fotografía observamos a Marjorie Sousa Pero la fotografía le pertenece a Kiko Y él me la pertenece ¡Muy bien mujer! ¡Qué bueno! ¿Cómo tiene? ¡Qué bárbara! Mira, cuéntame de ti A ver, tengo entendido que tú has hecho muchos cursos de actuación En distintas partes del mundo Sí Por ejemplo, ¿a dónde te has ido a aprender actuación? Bueno, en Nueva York Y... Colombia Estuve hace poquito Y... Me encanta Colombia De verdad Y... En Nueva York ¿Dónde estuviste haciendo estos cursos? Bueno, realmente yo estuve 5 años en Nueva York viviendo Porque mi papá estaba entrenando un equipo de fútbol Luis Mendoza, Mendozita Por eso es que me llamo Maradona ¡Oh, mira tú! ¡Claro! Vanessa Maradona, exacto Entonces, bueno, estuve en el high school estudiando Yo vivía en New Jersey Entonces era como... Tenía ese gusanito de la actuación Y... Y... Y bueno, estuve en New Jersey estudiando Después regresé, me vine por acá Y... Y aquí estuve con Karl Hoffman y Manuel Salazar Y estuve haciendo varios talleres del Actor Studio acá Y de pronto... Con Carlos Cruz Claro, un gran actor, Carlos Cruz Te invito a Pablo Que venga pronto Carlos Cruz mide 3 metros 15, ¿verdad? Un sujeto muy, muy grande No, estaba pensando que ese gusanito de la actuación Y estoy seguro que hay un tipo muy chiquitico, chiquitico Que es tremendo actor Que lo llaman así ¡El gusanito de la actuación! Mira... Ajá... Y en Colombia Cine Estuve estudiando por allá en Bogotá Y estuve un año y medio Y... bueno... ¿Y la ciudad de Nueva York? ¿Te gusta? Uf, me atrapó Me encanta, me encanta la ciudad de Nueva York Si tuvieras que recomendar a alguien en este momento En algún lugar a visitar en Nueva York ¿Cuál sería? No, yo creo que Manhattan, Times Square, Osoho Es divertido Hay buenos restaurantes, está bien la gastronomía Está... Y una ciudad que se puede caminar Y es una ciudad cultural Y me encanta que se pueda caminar Porque yo hago mucho ejercicio Y... Y me encanta caminar Bogotá también se puede caminar mucho Entonces... Divertido Y ahora, siendo tu padre Oye, un conocido entrenador de fútbol ¿Cómo es posible que no hayas Tú crecido con esas ganas de... Con ese gusanito deportivo? Ese gusanito deportivo No hay gusanito De querer ser narradora de deportes O tal vez tú misma deportista Bueno... Eh... Yo soy locutora Y... Y por ahí hay... Hay unos cuantos proyectos A ver qué hacemos Me encanta el fútbol Soy súper fanática No lo juego Mi papá trató muchas veces de... Cúmpleme el sueño, por favor Juega fútbol Y yo como... No, papá, no... ¿Tienes los brazos largos? ¿Puedes ser arquera? Que no... Ya, con Vanessa Maradona Tengo suficiente ¿Entiendes? Entonces... Pero... Pero no... Por ahí vienen algunas cositas... Con ese temita Ah... Mira, y a locución también Locución, claro Mira, con esta voz ¿Qué puedo decirte? Pero... Pero no... El fútbol es una de mis pasiones Yo siempre digo que... Que... Los que me siguen por Twitter Pueden ver que soy una fanática Y que... Insulto a todo el mundo cuando no Y aplaudo... Cuando... Cuando sí, sí... Te traería bien con el potro No... Pero insulto... Insulto lindamente ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo que insulto lindamente? Los insultos lindos no existen, mi amor No, no... El fútbol... Dime un insulto lindo... No, ya va... El fútbol es pasional ¿Entiendes? Entonces uno... 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 Uno escribe desde acá Desde la rabia Desde... Esos momentos... La gente que es fanática me entiende Yo sé que me entienden Yo no sé de qué estás hablando Yo lo sé Porque estás hablando de béisbol ahorita Y... Y no sé... Yo soy súper... Me encanta el béisbol Soy súper béisbol Súper béisbol Súper... Súper... ¡Cardenales! ¡Cardenales, Clara! No... Soy magallanera Soy magallanera Eh... ¡No me encanta el magallanes! Ajá... Tenemos un público dividido esta noche Dividido... Dividido... Mira... ¿Qué te apasiona eres? ¿Eres... Alguna bestia te ha... Ha estado... Participado en una bronca En una... En una grada o una cosa así Agarrate por los mollos con otra mujer así Que sea bella como tú Y que esté... Y que esté así... ¡En barro! ¡En barro! ¿Te imaginas eso? ¡Eso! Sí, sí, sí Como el comercial este que sale tú... Es un té, ¿verdad? Es un té, pero yo ahí no me peleo No... Salgo saltando No... Hay como una... Hay como una regadera ahí en la grama ¡Uuu! Una regadera, sí, sí, sí Tú has hecho muchos comerciales Sí, sí Pero ahorita estoy dedicada a la actuación A la actuación Sí, estoy en Taxi también En Teatrex Celatillo Ahora Teatro Y tercera temporada Y Roberto Lamarca Bueno, tenemos un elenco El Guille así, 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 ¿no? No, por Guille está Luis Jerónimo Abreu Ah, ok Está María Antonieta Duque Está Augusto Aniti Tenemos un elenco bien chévere Un trabuco ahí chévere En Teatrex Teatrex Celatillo Esa es una sala bien particular, ¿verdad? Yo... Yo... Yo encuentro como demasiado cómodos Los asientos de Teatrex Sí... Menos mal que esta obra es así Activa y rápida Porque si no... No puedo estar viendo Rocky III, Rocky IV, Rocky VII, Rocky VIII Y de verdad que hay un momento que cabeceo Porque me cuesta O sea, no es bueno poner asientos tan cómodos en una sala de teatro No es bueno, no es bueno No es bueno Ahora, fíjate... La ley La ley Llegué con la ley Ya veo Llegó imponiendo la ley Totalmente Cuéntame ya la película Bueno, es una comedia Dirigida por Pablo de la Barra Y escrita por Henry Herrera Que es el de Punto y Raya Con algunos arreglitos de Pablo Y... Yo creo que... Mira... Está 100% garantizada esas risas ahí en una hora y media Porque... Porque vas a llorar Vas a reírte, vas a enamorarte Hay una historia de amor Y... Y... Y te vas a divertir, que es lo importante El tema de la comedia es muy delicado O sea, no es fácil hacer reír Es súper... Súper delicado Aparte que puede caer en payasadas Y aquí no Aquí hay... O sea, es un guión serio Actuaciones serias Bueno... Está Javier Vidal Nacho Huet Que... Le va a encantar el personaje Lucas Fuicas El protagonista Un español Alejandro Corona Yubi López O sea, tenemos... César Benzí Tenemos un... Un... Un equipo... ¿Y esa preparación para tocar el tema de la comedia? Para tratarlo... ¿Qué tal fue? Bueno... Es mi primera vez... Porque hay una sutileza ahí En cómo... Cómo hacer reír a la gente Es eso que tocaba decir es muy cierto En que algo no parezca una payasada Está en la manera en que uno entrega el material Y cómo lo hace Que funcione o no Total... Esto es una comedia seria Eso sí se los garantizo Eh... Yo... Es mi primera vez en cine Mi primera vez protagonizando Mi primera vez en comedia Y... Y se manejó tres meses Dándole... Preparando el personaje Creación del personaje Antes de... Y... Y tuvimos ensayos previos a... A cada escena Claro... Entonces ahí... Eh... Viene... Viene... Viene todo este juego Y viene todo este trabajo final Que... Imagínate... Fue en el 2009 para el 2010 Me van a ver... Ah... ¿Te ha cambiado tanto? No... Te voy a decir algo Hay un desnudo Hay unas escenas ahí ¡No! Haber comenzado por ahí mujer Ya he tomado cuenta Para que no hable del desnudo Y la ley Me estoy gustando Gracias a Mendoza De cada vez en la película ¡Ayú! 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 ¡Ayú!